¡Sara Uribe! Pues cuando uno se involucra sentimentalmente con alguien yo creo que es para ayudarlo a crecer, porque pues de verlo estancado, para eso hay muchas personas que no lo quieren ver bien a uno y ahora que uno se convierte como en el apoyo, como en esa mano que lo empuja a salir adelante, es un hombre muy talentoso y hay que buscar como extenderle ese talento a la gente y dejar un bonito legado y eso es lo que estamos haciendo, para eso nos unió Dios y esa es la misión que tenemos, entonces estamos de la mano haciendo cosas bonitas. ¿Cómo ha sido ese regreso a Colombia a través de Sara Uribe? Todos los medios y todas las personas, los seguidores están pendientes ahí de ese regreso. ¡Ay fantástico! Pues estamos ahora en lo que nos gusta, haciendo radio, haciendo televisión, haciendo pues como muchas cosas que nos gustan, ahora lo de la fundación de Freddy, o sea en compañía de muchas cosas y bueno eso es lo que estamos aquí, preparados para eso. Oye, a propósito te veo como más bacana. Sí, ahora ando en Tropicana en 102.9, en el Tropic Show en Bogotá todos los días de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana y acompañando a toda esa gente que a veces se levanta como con el chip apagadito y uno necesita como pegarle ese empujón de energía que muchos necesitamos, entonces si usted quiere cambiar el día, refrescarse con buena música, porque yo creo que lo mejor que pueda pasarle a uno es poner música y uno animarse y meterle actitud positiva a la vida, pues que sintonice 102.9. Ey, a propósito yo creo que más de uno quiere saber cuál es el género favorito de Sara. Ay, yo soy súper grilla, me encanta el reggaetón, el vallenato, la huasca, la ranchera, pues o sea demasiado, yo desde que me levanto, o sea me puedo levantar con un diomedazo, como me puedo levantar con un Johnny Rivera, o sea mejor dicho, pues pero musicalmente, ahora no lo vaya. Ah, bueno. Y no porque yo me levanto con guaro todos los días. Es que café, no, yo prefiero un guaro más bien. Yo prefiero un guaro. Bueno Sara, ¿cómo va Jacobo? Felicitaciones además. Bien, creciendo, por aquí este muchachito moviéndose, ya esperándole en febrero. ¿Sara que se viene futbolista también? Ay, yo no sé, pero me patea muy duro. Ay, Dios mío, que no vaya a ser tan papeleta como ese papá. Bueno pues Sara, el saludo para todos los televidentes que ven Cero X3, y bueno aprovechando que estás como en esta etapa de embarazo, ¿cómo serían nuestros planes Cero X3 así? Cero X3 en familia, disfrutando cada etapa de la vida, comiendo todos los antojos que les dé la gana, sin estrés. Mejor dicho, ¿qué me van a engordar? No. Coman de todo, yo he comido de todo, ay no, de todo. De todo, 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 todo. Yo soy muy bendecida, mi hijo, porque pues no me subió sino como 5 o 6 kilos, pero comerte todo sin estrés. Hola, yo soy Sara Uribe y le mando un saludo muy especial a toda esta gente bonita en la época de Navidad, para que disfruten esta época sin estrés. Un saludo para todos los que ven Cero X3. Chao.